A mí me gustaría que con esa metáfora o alegoría con la que circunscribiste la división del Partido Verde podamos entender, y me sumo porque yo tampoco lo entiendo como tal, ¿qué serían las acciones A, B y C en este caso de política? El accionista A es el verde o los verdes puros, los fundadores, los de las ideas originales, el accionista B es el operador que se le fue pegando, que se dieron cuenta que necesitaban para poder echar a andar su maquinaria, necesitaban operadores o gente que tuviera en contacto y supieran cómo era la política, y los C son los que mueven a la gente, los que hacen otro tipo de trabajo, o sea, hay distintos tipos, yo creo que las acciones así los comparo o así los equiparo, así los considero. Me parece, muy aleccionadores.